y ay y esta llamada para atrás alo si alo y más ves y y tú estás aquí y los cuartos cuando mataron los cuartos 20 para que se sirven ven rápida yo no te dejo a ti mira ya jesucristo trajo todo por mí ya yo no tengo que yo no te debo a ti además cuando tú me veas en la calle ni me mire hoy ni me mírido no ok es que está bien ave un chino más atrás tú y yo me voy a pagar mira tú le dijiste lo que tú le vas a decir mira compadre los cuartos y los cuartos aquí te me debe y tú me debe ese dinero tu no me vas a pagar Dime, tú no me vas a pagar